Que en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Venía a la perdida entre la pobreza, sólo Jesucristo tuvo condación más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Así por el mundo. Más allá del sol, yo voy caminando. 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 Más allá del sol. Más allá del sol, yo voy caminando. 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 Más allá del sol. 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 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sea sentado a la diestra de Dios. Padre, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que está presente y cada hermano que está a través del audio, a través del internet, oramos por todos los hermanos en los distintos lugares y a nivel del mundo, Padre, que estuvieran conectados en esta hora o escuchando parte de esta predicación que está en este día, seas tu gracia bajando con cada uno de ellos y si hubiera alguno enfermo, seas tú sanándolo, porque tú eres el gran sanador. Te damos las gracias y ahora nosotros lo recomendaremos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia y en su misericordia nos sea ayudándonos. Sabemos que el domingo quería haber terminado, pero era mucho y dejamos para este día para poder concentrarnos y a ver si Dios nos ayuda, mi hermano. Amén. ¿Cuántos están creyendo que hay un Dios que nos puede ayudar? Amén. Mi hermano Julio Cofré, de la Pincoya, mandó muchos saludos. No lo vemos aquí, mi hermano. Estaba invitado hoy día. Él ha estado escuchando los mensajes por audio. Dice que no ha podido sacarse la enseñanza que él ha tenido del profeta. Y ha estado quizás por más de 15 años afuera, pero él sigue creyendo que para Dios no hay nada imposible. Y me agradó el testimonio que me dio porque yo el domingo hablaba en este lugar que ni por muy bueno que sea una persona o muy malo que sea una persona, no importa el currículum que tenga una persona, al final igual lo van a rodear y lo van a matarlo. Que el único lugar seguro es Cristo. Amén. Y él me decía, hermano Flores, aquí el mejor maleante que teníamos en la Pincoya, el más famoso, lo acorralaron en la penitenciería y lo mataron. Y eso me corroboraba a mí que que Dios es un Dios real y verdadero. Amén. Y luego pasaron unos mafiosos por el lado de su casa y echando a la niña porque le mataron un perrito. Y él también no se portó bien con ellos y se formó una pelea y lo sentenciaron a matarlo. Entonces él estuvo día y noche esperándolos ahí dispuestos a enfrentarse con ellos y no aparecieron. Y estos muchachos estaban celebrando la muerte de este jefe que habían matado. Estaban todos con la celebración de la arma. Y a uno se le trancó el arma y no salió el disparo. Y cuando lo bajó para ver qué es lo que había pasado, se le sale el tiro y el que lo había amenazado a él le estapó la cabeza. Y yo le dije, Dios te ama. Amén. Así uno ve a Dios en la escena y no sabe cómo darle las gracias al Señor. Amén. Amén. Y por eso nosotros decimos, mi hermano, estamos en las manos de Dios, mi hermano. Cada creyente, aunque esté descarriado, Dios está ahí, mi hermano. Amén. Luego se le arrancaron sus caballos que tiene, mi hermano, y se le fueron por el... Atravazaron por el lugar de los cerros y una posanquita que tenía se le cayó al Sanjón porque es un canal que va profundo por los cerros de la Pincoya, que lleva agua, tres metros, cuatro metros de agua y pura corriente. Y era difícil que su posanquita viviera, mi hermano, porque hay un túnel, casi siempre en el túnel hay que han muerto, mi hermano, donde se golpean. Y él se le dio por correr un poco y la vio que la posanquita iba con la cabecita afuera, mi hermano. Y la siguió, la siguió y la siguió para el otro lado del puente, mi hermano. Y ya no tenía esperanza que apareciera. Y la vio de nuevo en el aire. Y la siguió hasta que llegó a un brevadero de agua y ahí se tiró y dice que estuvo luchando como quince minutos contra la corriente del agua y la sacó. Y se acercaba un joven a darle las gracias porque le dijo, esto solamente ha sido un milagro que se salvara esta posanquita. Y él le decía, sí, es que yo creo en un mensaje, le dijo. Yo creo que hay un Dios real y verdadero. Y este varón tenía a su hijo en el hospital, un niño grave. Ah, y se puso a testificarle este varón. Le dijo, bueno, así como Dios me libró un bispo sanquita, Dios le puede sanar a su hijo. Amén. Porque Dios es el gran sanador. Dijo, puede que yo no lo vea nunca más, pero usted vio que esta obra no la puede hacer un hombre, esta obra la hace Dios. Así que usted tiene que creer que hay un Dios real y verdadero. Amén. Entonces nosotros debemos ser agradecidos, debemos estar contentos de ver que para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que él les mandó muchos saludos y esperamos que, dice que ha tenido vergüenza de pasar aquí a la iglesia, pero que Dios le quite esa vergüenza. Amén. Así que esperamos que Dios sea guiándole. Amén. 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 Y nosotros estamos contentos. Le conté a él el testimonio de mi hermano Leiva. Le dije, no, hermano, Dios, Dios siempre nos ha cuidado. Amén. Amén. Y ahí hermano Leiva cuando le decía, le dispararon cinco tiros a quema ropa y ninguno le pegó. Y yo le dije, mire, Dios, Dios siempre nos está cuidando. Amén. Amén. Y quién de nosotros nos puede decir lo mismo. Amén. Nosotros podemos decir que Dios nos ha cuidado. Amén. Amén. Si alguien nos ha desafiado a matarnos, Dios se encargará. Amén. Recuerde que el Señor dice, mía es la justicia. Amén. Dejarlo a él que haga todas las cosas. Amén. Usted no haga nada y Dios se moverá, mi hermano. Amén. Año atrás, mi hermano, mi esposa aquí está presente. Unos vecinos le acusaron que andaba hablando mal. Y ella, yo la llamé, yo conversé con ella. Y le dije, mi esposa, tú no has dicho nada, nada, nada. Era la misma señora que andaba en adulterio y andaba tapándose, escondiéndose, que estaba mal. Pero esa señora, vinieron los vecinos, dos familias de vecinos a pegarme, mi hermano, y a echarme a garabatos. Y gracias a Dios me dio paciencia, mi hermano, porque en otro tiempo no la tenía. Dios me dio gracia, me paré y le dije, vamos a dejar que Dios sea el juez. Si mi esposa está mintiendo, le quiero decirle que Dios la va a castigar a ella. Pero si Dios, ustedes me están mintiendo, Dios lo va a castigar a ustedes. Ténganlo por seguro. Él es un buen juez. ¡Ah, qué juez! ¿Sabes cómo es el mundo, mi hermano? Luego garabatos suben y bajan. Ya, terminamos, se fueron ellos. Y nuevamente llamé a mi esposa, no sé si se acuerda. Le dije, oye, viejita, es verdad. Sigue. Porque uno quiere asegurarse. No, dijo, yo no me he metido en nada. Ella es la que anda mal. Bueno, esperamos tranquilamente. Y a la semana Dios comenzó a orar, mi hermano. Su esposo, que es el que más me ha insultado, Dios se encargó que que unos patitos malos le dieron una zumba y le quitaron sus cosas. Después siguió insistiendo. Yo quería buscarle, saludarlo, no me daban la cara. Le volvieron a pegarle, ¿sabes? Y la familia toda con rabia, con ira. Bueno, Dios es el mejor, el que hace la obra. Luego a ella le encontraron un cáncer, mi hermano, a sospecho. Y ya estaban las cosas malas. A él le serán las puertas de trabajo. Eso es para que usted vea que el Señor dice mía, es la venganza. Usted nunca se preocupe, mi hermano. Amén. Usted tiene que estar tranquilo, confiando que Dios va a orarnos. Amén. No sé si usted lo puede creer. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. ¿Para qué están nos defendiendo? Tenemos que dejar que Dios haga su obra. Amén. Y ahí fue que en ese tiempo empezaron a hacer papitas fritas y este asunto de, bueno, yo mandaba a los míos a comprar y me decían los chicos, ¿para qué papá vamos a comprarles? Si yo no se ha dado tan mal, vayan a comprarles. Vayan a comprarles. Y así fue como ella se abrió y nos dijo que tenía cáncer y aquí oramos y Dios la sanó. Amén. ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Estos días tuvimos aquí un testimonio, por eso nos alegran mucho ustedes, hermano. Tuvimos un testimonio estos días atrás de la hermana, de la esposa del hermano Orlando. Ella fue sanada de un cáncer, mi hermano. Y está viniendo a reunión. Hoy día no la veo. Porque Dios es el gran sanador, mi hermano. Y nosotros debemos alegrarnos en nuestro medio cuando Dios está sanando a alguien. No somos nosotros los sanadores, el sanador es Dios, mi hermano. Y esta persona y esta familia después llegaron a ser los mejores amigos de la casa. Me llaman en este asunto de manjar, me llaman pan todos los días, mi hermano. Amén. Así que era bendecido. Primero hay que soportar la crítica. Y después viene la benevolencia. Amén. Así que le damos las gracias. Dios, el gran sanador, está presente. ¿Cuántos lo creen aquí presente? Amén. Ahí está mi hermana Elizabeth, que fue operada hace poquitos días atrás. Y ya la vemos aquí sentándose en la reunión. El gran sanador siempre está presente. Dejemos que Dios sea obrando. Amén. Amén. Usted pensará que Dios no es sanador, Él sana, mi hermano. Amén. Él puede sanar su mente. Amén. Quizás su mente esté media loca, media trastornada, media confusa con tanto calor en esta hora. Pero el gran sanador está aquí presente. Amén. Puede que su cuerpo esté todo decaído, todo dolorido, pero el gran sanador, Él lo sana. Amén. Si usted ha venido esta tarde aquí a reunión, no ha venido para irse como ha venido, viene creyendo que Dios está aquí presente. Amén. Amén. Entonces, ojalá Dios le sea ayudándole. Amén. Quiero hablar y a ver si podemos avanzar un poquito con el mensaje del domingo. Queremos hablar cómo alcanzamos la perfección. Amén. Puede que el domingo no quise continuar porque hace muy largo. No sé, no es cierto, parece imposible que Dios requiere que nosotros seamos perfectos. Amén. Pero usted dice, ¿pero cómo? Imposible. Pero Dios lo requiere. Amén. Entonces, si usted ve que es imperfecto, el Señor, ¿tú me llamaste? Amén. Decía una hermanita que me escribía por Messenger, Messenger, me decía, estoy tan mal, hermano Flor, he fallado, he pecado y no sé qué hacer. Y le decía, bueno, busca a Dios, ora a Dios y entrégate a las manos de Dios. Y dile, si tú, Señor, me llamaste, si tú, Señor, me elegiste, cambia mi vida entonces. Amén. Porque ninguno de nosotros quiere fallarle. Amén. Yo creo que usted y yo no quiere fallarle. Pero si el Señor nos llamó, si el Señor lo tiene aquí sentado, es porque Él tiene que cambiarnos. Amén. Él es perfecto. Amén. Ser vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos, es perfecto. Amén. Entonces, su siervo dice aquí en el mensaje del Libro de los Hebreos, ¿cómo alcanzamos la perfección? Eso es lo que queremos saber. Amén. ¿Cómo vamos a alcanzar que Dios nos saque todos estos demonios y nos lleve a esta etapa que queremos ser llenos? Que la plenitud del Espíritu Santo está caminando en usted y en mí. Amén. Amén. Que lleguemos aquí en la iglesia a un día estar todos unánime. Amén. Perfectos. Amén. Dice, ¿cómo alcanzamos la perfección? Eso es lo que queremos saber. Cristo hizo perfectos. Dios cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Ya hay alguien que cargó la iniquidad. No importa por dónde hemos venido. Dios cargó la iniquidad. Amén. Amén. Y aquí está mi hermana de Ecuador, que se me olvida su nombre. Andrea, la familia de ella y el hijo, un joven también, que es sobrino, no sé qué es lo que es primo, me han dado muchos saludos para la iglesia. Amén. Así que estaba muy contento. Estuvimos en reunión juntos. Estuvimos en un cumpleaños. Y bueno, la gracia del Señor nos está ayudando. Amén. Entonces, Dios cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Cree que Dios cargó todos sus pecados? Amén. No importa que sean los más grandes, Dios los cargó. Amén. ¿Puede creer que Dios ya los borró? Amén. El herido fue por nuestras rebeliones. Amén. A ver, ¿cuántas veces nos rebelamos? Este cuerpo está lleno de rebeliones, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Amén. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Y por su llaga, por su llaga, fuimos nosotros jurados. Amén. Amén. A ese cuerpo es que queremos llegar. Ese es el cuerpo. Y su siervo dice que cuando aquí pasa Dios a llenarnos, nos mete en el cuerpo. Amén. O sea, que una persona con el Espíritu Santo va entrando en perfección. Amén. 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 Dios le ayude, mi hermano. El calor que no lo mate, mi hermano. Amén. Venza el calor, mi hermano. Ahí tiene que mantenerse clamando, ahí. Ahí orando, ahí en silencio. Señor, saca, saca, saca. No deje que este guichón me sucumba. Amén. Quiero estar aquí en esta tarde agradecido. Amén. Quiero yo ser tu ofrenda y que mi ofrenda sea de gratitud. Amén. Mi ofrenda sea santa, agradable, perfecta, que es vuestro culto racional. Amén. 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 No importa cuánta calor haga, mi hermano. Allá en Ecuador, en estos diez minutos que estoy aquí, ya estaría ya mojadito. Aquí todavía no estoy mojado, mi hermano. Así que, dele gracia al Dios de la gloria. Amén. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. A ese cuerpo es que queremos llegar. Ese es el cuerpo. Dice, porque si ustedes están en ese cuerpo, ustedes nunca verán juicio. Amén. Amén. Nunca probarán la muerte. Uy, están decaídos. No se alegran. Amén. Nunca verán juicio. Porque no lo puede Dios condenarlo. Porque estamos viniendo aquí a la iglesia al juicio. Y nuestras vidas están siendo enjuiciadas. Y aquí estamos nosotros arrepintiéndonos delante de Dios. Amén. Y si Dios dice que nunca va a venir al juicio, es porque el juicio comienza por la casa de Dios. Amén. ¿Y cuál es la casa de Dios? Aquí nosotros mismos. Amén. Amén. Segundo. ¿Ve? Nunca probarán la muerte. Amén. Y yo le he probado esta tarde. Ahí en mi hermano Leiva, no importa que alguien le disparó cinco tiras. No importa que este hermano lo desafiara aunque lo venga a matarlo. La muerte no le puede llegar a mí. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo me caí una vez de aquí arriba, mi hermano, y aquí abajo hay apuro cemento. Iba derechito así, hermano, de cabeza. Me entró unas pelusas, estaba terminando de hacer charriba, hermano, haciendo los cruces. Cuando me dejó ciego, me fui de punta. Y el hermano Bailey que estaba arriba, al otro lado, me clamó y no sé cómo, me di vuelta y me azoteé el popino. Ese fue Dios nomás. Oye, me despeñajaba la cabeza. Imagínense, de arriba abajo, que era pesado ochenta kilos. Se multiplica ciento cincuenta kilos en la caída nomás. Amén. Ese es Dios que lo cuida. Amén. Porque no probarás muerte. Amén. Porque estaba en sus cuidados. Amén. 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 Volé con estos días con el vehículo de uno a otro, un par de segundos en el aire, cuando chequeé las dos locomociones. Y bueno, y que hay que ir sanito. Amén. ¿Ves? No probarás la muerte. Dios estará cuidándonos. Amén. Pero es algo impresionante ver, sentir el golpe de un vehículo, mi hermano, y dos mil quinientos kilos, levantarlo con una facilidad y golpear el otro. Y luego quedarse sentado ahí. Y tocarse, no hay nada. Dios cuidándonos. Amén. Porque Dios le prueba a usted que no os probaréis muerte. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tiene miedo? Dios dice. Amén. Porque ustedes que están en ese cuerpo, los que estamos en este cuerpo, nacidos en el reino. Siendo llenos con el Espíritu Santo, nunca verán juicio. Amén. Nunca probarán la muerte. Amén. Sigue, sigue la duda. Amén. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Amén. Si Dios quiere que usted no muera, no va a morir, mi hermano. Amén. Amén. Nunca probarán la muerte. Ustedes están libres. De toda muerte. Amén. La reunión está en sus manos, mi hermano. Amén. Dígame, ¿vino usted creyendo? Amén. 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 Y si usted viene creyéndome, amén, hermano. Amén. No a mí, y amén a la palabra. Amén. Amén. Porque usted querrá comerse la palabra. Amén. 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 y estando este vaso con el Espíritu Santo ya no hay pecado y aunque usted quiera pecar ya no puede pecar aunque este cuerpo quiera no puede ahora está él adentro amén amén pero si yo sigo pecando sigo fallando sigo mintiendo puede que esté aquí todavía no esté muy limpio pero yo quiero que no solamente Dios me limpie Dios me llene amén amén gloria a Dios ve como se entra en el predicador uniéndose a este tabernáculo aún estarían ustedes perdidos de todas maneras no se pudieron unir no tenemos ningún libro como entramos en él uniéndonos a alguna iglesia no señor como entra usted usted nace allí no en la iglesia nace en Cristo nace en Cristo primero de Corintios 12 porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo por eso es que toda persona ya fue santificada y fue llena y fue puesta en el cuerpo no son dos espíritus santos es un espíritu santo amén ya no hay más discrepancia entre usted y yo porque si usted tiene el espíritu santo yo tengo el espíritu santo no puede haber discrepancia no puede haber enojo porque ahí está morando el espíritu santo y el espíritu santo que está dentro te va a impedir que tú te enojes cuantos lo creen amén gloria a Dios porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo por el bautismo del espíritu santo nosotros somos bautizados en ese cuerpo y somos libres del pecado ya este creyente nunca va a pensar que va a pecar porque Dios lo está cuidándolo Dios Dios ya no los ve a ustedes Él solamente ve a Cristo y cuando ustedes están en ese cuerpo Dios no puede juzgar a ese cuerpo Él ya los juzgó amén Él tomó nuestros juicios y nos invitó a que entráramos amén y por fe por medio de la gracia ingresamos y aceptamos nuestro perdón y el espíritu santo nos trae a este compañerismo con Él el compañerismo con Él de la palabra amén y nosotros no caminamos más tras las cosas del mundo sino caminamos en el espíritu amén y le damos gracia caminamos damos gracia nos da comida le damos gracia amén nos da ropa le damos gracia amén lo acostamos gracias Padre por habernos dado este nuevo día y permíteme esta noche dormir contigo Señor se levanta gracias Señor por verla nuevo el creyente este creyente siempre vive agradecido amén dándole gracia al rey eterno que nos da yo le digo como los animalitos los pajaritos mi hermano ellos no se preocupan por la comida por el alimento Dios se las da amén 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 y yo espero que Dios le ayude y quizás nosotros a veces nos preocupamos que tengo que comer no tengo plata para esto y si confiáramos en Él Él estaría dispuesto a darme amén y nosotros caminamos no caminamos más tras las cosas del mundo sino que caminamos en el Espíritu dice vivificados amén la palabra vino a nosotros el mundo perdón Él murió en mi lugar y yo soy vivificado porque Él ya dio la vida por mí y aquí estoy y quien una vez estaba muerto en pecado y delito he sido vivificado amén todos los deseos son de servirle a Él amén todo mi amor es para Él amén todo mi caminar quiere ser en su nombre amén para que donde quiera que yo vaya lo que quiera que haga yo lo glorifica a Él amén si estoy de cacería si estoy de pesca si estoy jugando a pelota si estoy en lo que esté en lo que esté haciendo debe ser Cristo en mí mi hermano amén amén por eso que me gusta ir a jugar con Juancito Soto dice usted sabe que estamos viejitos y me dice y vamos a orar para que Dios nos cuide amén gloria a Dios ah y a veces quizá alguno de nosotros va a jugar y se le ocupa pero Él siendo no un creyente antes le hablamos del Evangelio aquí está el hermano que le hablamos también del Evangelio y Él es muy agradecido y cuando se convirtió y caminó al lado de su esposa me mandó un buzo de regalo y un día me dijo quiero que hagamos un punto en la cancha y llevó guitarra y lo pusimos a hacer un punto ahí y empezó amén agradecido yo quedé contento porque ni yo lo habría hecho pero debemos ser agradecidos usted en el trabajo yo en el trabajo donde quiera que sea debemos vivir agradecidos amén gloria a Dios ve todo mi caminar quiere ser en su nombre para que donde quiera que yo vaya lo que quiera que haga yo lo glorifique a Él si estoy de cacería si estoy de pesca si estoy jugando a pelota si estoy en lo que esté haciendo debe ser Cristo en mí amén en tal clase de vida que hará que los hombres anhelen ser igual no chismeando no calumniando ni peleando por su iglesia ¿lo entienden? la congregación dice amén por un espíritu somos todos bautizados en ese cuerpo y cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros amén amén porque cuando Él vio la sangre puesta en los dinteles en las puertas la muerte pasó de largo y cuando la muerte viene y ve a Cristo dentro no te puede tocar no hay enfermedad mi hermano que te pueda tocar si está Cristo adentro esto es para creyentes mi hermano amén por un espíritu somos todos bautizados en ese cuerpo por eso que su siervo dice cuando nos arrepentimos y Dios nos recogió del gallinero Dios nos pone en compañerismo en la iglesia pero no en Cristo todavía puedo tener buen compañerismo aquí con los hermanos pero de que me va a servir ese compañerismo yo quiero un compañerismo real y verdadero amén porque a veces el compañerismo aquí entre los hermanos lo disgusta les pone pleito hablan mal el uno del otro amén se van de lengua amén amén y no miran que todavía no están en el cuerpo el compañerismo humano falla pero el compañerismo divino permanece amén me pueden ver a mi cometer un error una falla y en el compañerismo mío ustedes me van a perdonar pero acá en el compañerismo no me la van a perdonar amén es lo mismo yo pues hermano yo lo puedo ver fallar y yo no lo voy a lo voy a condenar lo veo en esta etapa pero en esta etapa voy a estar orando para que Dios lo saque amén para que Dios lo ayude amén amén a él le damos la gloria y le damos la honra por un espíritu somos todos bautizados en ese cuerpo y cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros escuchen leamos aquí un poquito más adelante nunca puede hacer perfecto dice a los que se acercan de otra el versículo 2 del capítulo 10 de otra manera cesarían de ofrecerse si eso pudiera perfeccionar a la persona y Dios requiere perfección si guardar las leyes si cumplir todos los mandamientos lo hicieran a uno perfecto entonces no hay no hay necesidad de algo más usted ya ha sido hecho perfecto pues una vez que él una vez que usted es perfecto usted es eterno por cuanto Dios es el único que es eterno amén y Dios es el único perfecto amén y de la única manera en que usted puede ser eterno es llegar a ser parte de Dios amén amén limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado que los que tributan este culto limpios otra una vez no tendrían ya más conciencia si ustedes toman nota la traducción de eso es deseo pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más deseo de pecar amén porque ya Dios lo limpió como decíamos el domingo en Armas Canceladas Dios ya mató el pecado de ese deseo amén ya Dios lo mató Dios ya mató el deseo de engañar amén Dios tiene que matar el pecado amén dale muerte amén ya no queda más deseo amén cuantos lo creen con todo su corazón amén amén puede ser que tributa este culto limpio una vez mi hermano amén ahora va y dice oh aleluya anoche fui salvo pero bueno bendito Dios ella me hizo descarriar aleluya algún día volveré a ser salvo pobre ignorante indocto así no es le echa la culpa al otro por ese yo me descarrío por ese yo fui al mundo ese me mató el espíritu amén amén el está en uno no está en el otro está en mí mi hermano amén amén el diablo no está ya en el otro está en mí mi hermano amén 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 hay una o hay dos amén amén lo cree o no lo cree estando aquí solamente hay una sola naturaleza pero estando acá hay dos naturalezas amén amén hay una batalla amén el diablo viene a pelear aquí a la mente pero Dios está acá en el corazón y ahora usted es partidario de la pelea y ve como Dios lo defiende amén 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 ahora usted va y dice aleluya anoche fui salvo pero bueno bendito Dios ella me hizo descarrear aleluya algún día lo volveré a ser salvo pero ignorante indocto así no es los que tributan este culto limpios una vez no tienen más conciencia de pecado amén amén dice la Biblia escuche bien mientras leemos solo por un momento pero estos sacrificios cada año se hace memoria de pecado ahora vamos a bajar hasta leer como el versículo 8 para orar tiempo y llegar a donde quiero diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley versículo 9 diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quita lo lleva quita primero la ley para atravesar esto último desearía que tuviéramos tiempo para quedarnos en esto mientras usted sea prevestiriano un pentecostal un bautista un metodista él no puede hacer nada con usted el primero tiene que quitar todo eso amén ve para que pueda establecerlo este último mientras usted diga bueno yo soy un metodista yo no tengo nada en contra de los metodistas o de los bautistas o de los pentecostales pero hermano eso eso no es eso no lo absuelve usted tiene que avanzar hacia la perfección amén lo cual es entrar en Cristo amén que Cristo lo meta en su cuerpo amén fíjese ahora en esto por un momento en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre amén gloria a Dios ahora leamos un poco más adelante y retenga esto dejen que eso penetre eh mientras estamos leyendo hechos una vez y para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio que nunca puede quitar el pecado pero este hombre ¿están listos? tiene sus chalecos abiertos en estos momentos para que nos pase y vaya directamente al corazón pero este hombre ¿cuál hombre? no el papa de Roma no el oíspo de la iglesia metodista o de alguna otra iglesia pero este hombre Cristo amén amén habiendo ofrecido una vez amén para siempre un solo sacrificio amén por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios amén de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies amén amén fíjese aquí viene porque un porque con una sola ofrenda hizo perfecto él hizo perfecto amén hasta el siguiente avivamiento que dice allí él hizo perfecto para siempre a los santificados no que usted de reunión reunión de avivamiento en avivamiento no si usted ya fue sellado va a ser sellado hasta el día de la redención y nadie puede romper ese sello porque el único que lo puede romper es el Espíritu Santo amén es aquí de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies fíjese aquí viene porque con una sola ofrenda perfecto él hizo perfecto hasta el siguiente avivamiento que dice allí él hizo perfecto para siempre a los santificados lo captan vamos adelante a la perfección ahora ustedes son los peregrinos santidad dicen oh si nosotros creemos en santidad aleluya nosotros creemos en santificación pero ustedes lo están haciendo por su propia cuenta ustedes solo dejan de hacer esto y dejan de hacer esto otro lo cual saben que no deben hacer a menos que Cristo haya abierto la puerta y la haya vivificado eso al corazón y ustedes llegan a un lugar en donde el pecado ha muerto junto con el deseo que haya desaparecido por completo amén ¿me entienden eso? una cosa es que muere el pecado y otra cosa que desaparezca el deseo para siempre amén entonces él les quita esa justicia propia para que el mismo pueda establecerse en ustedes y ese es Cristo el hijo de Dios en ustedes la esperanza de gloria vamos adelante a la perfección entonces ¿cuánto quieren tratar de ir adelante que Dios nos haga perfecto si Dios dijo que seríamos perfectos es porque él lo dice no lo digo yo mi hermano lo dice Dios mi hermano y yo estoy deseando ser perfecto que saque todo estigma todo deseo hasta que no haya nada mi hermano una completa muerte y quite nuestra justicia propia y él more en nuestros corazones ¿lo deseamos? lo desea de verdad mi hermano amén la única manera de yo saber lo que usted lo desea es que me diga amén porque yo sé que se están comiendo la comida amén amén la Biblia dice donde estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas amén y estando el cuerpo muerto la palabra estamos comiéndola alimentándonos no alimentando este de que afuera estamos alimentando el de adentro amén así que le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza nunca usted se sienta menospreciado siempre siéntase contento y si el diablo lo achaca digale diablo estás perdido ya él ya nos hizo perfectos y con él somos perfectos amén aunque diga señor yo no he alcanzado lo que tú dices pero lo creo que voy a llegar pero tengo la palabra que tú con una sola ofrenda lo hiciste perfecto y por un una sola ofrenda quitaste todo pecado todo deseo quitaste toda iniquidad todo lo que lo enjuiciás lo terminaste pues te doy las gracias porque contigo soy perfecto amén y cuando el creyente vive dándole gracia el diablo va retrocediendo pues si usted deja aquí que él entre y entre a razonar es un diablo terrible mi hermano cuando usted logra que él entre y lo haga razonar vamos el diablo me mete aquí un demonio de razonamiento contra el hermano guillermo y ya al final ya no lo quiero ya quiero matarlo ese es el diablo amén y quizás Cristo está ahí no tienes que pelear la batalla porque la batalla tenemos que pelear amén puesto que en la iglesia es bueno que hayan ciertos roces para que aprendamos a defendernos no a defendernos en la carne sino a defendernos contra los demonios que vienen y aprendamos mi hermano que tenemos que morir amén Dios nos sea ayudándonos entonces su siervo dijo como podemos ser perfectos por medio de la muerte de Cristo no es por unirse a una iglesia no es por nuestra buena sobra o lo que hacemos lo cual todo eso está bien no es porque fuimos bautizados de esa manera o de esta manera no es porque hemos sido sanados por la imposición de manos no es por alguna de estas cosas nosotros creemos en la muerte sepultura y resurrección Pablo dijo si yo hablase lenguas humanas y angélicas esas son las dos lenguas las que se entienden y las lenguas que no se entienden tienen que ser interpretadas nada soy y aunque tuviese el don de conocimiento y entendiese toda la sabiduría de Dios que pueda explicar la Biblia desde hacer toda en palme nada soy entonces no aprovecha mucho ir a la escuela verdad para aprender la Biblia aunque yo tenga fe para poder mover montañas luego las campañas de sanidad no significa mucho verdad yo nada soy aunque entregase mi cuerpo para ser quemado en sacrificio o dicen o dicen ellos ese hombre religioso pero él no es nada dijo Pablo nunca llega a nada porque donde hay lenguas cesarán donde hay provecía eso se acabarán donde hay todas esas otras cosas se acabarán mas cuando venga lo perfecto entonces lo que se emparte se acabará amén ven aquello perfecto que es perfecto amor que es amor Dios pongamos a un lado todas estas pequeñas obras muertas y ordenanza y vamos adelante a la perfección lo ven ustedes somos perfectos por medio de Cristo como entramos en él por el bautismo del Espíritu Santo si usted se mira yo me miro encontramos miles de fallas pero con él somos perfectos amén amén muy bien que sucede ustedes han pasado de muerte a vida amén bueno tendré que tendré que temblar brincar hacerlo usted no tiene que hacer nada ya usted lo hizo Dios lo trajo de muerte a vida y usted está vivo después los frutos de su vida lo muestran cuando lo creen amén bueno dice la persona que ha pasado de muerte a vida le vuelvo a leerle tendré que temblar brincar hacerlo usted no tiene que hacer nada ya usted lo hizo Dios lo trajo de muerte a vida y usted está vivo después los frutos de su vida lo muestran su caminar su andar muchos de ustedes metodistas en la salena gritaron tan fuerte como pudieron gritarlo y roban maíz de la parcela del prójimo es cierto hacen todo lo habido por haber muchos de ustedes pentecostales hablaron en lengua como vaciando chicharos en piel cerca en piel seca de vaca seguro y salieron y se fueron con la esposa de otro hicieron toda clase de cosas eso no es hermano no procure alguna sensación ni nada que tome el lugar del Espíritu Santo cuando el nuevo nacimiento haya venido usted es cambiado amén usted no tiene que hacer nada para probarlo su vida lo prueba amén en otras palabras no se manifesture amén viva su vida tranquila amén le vuelvo a leerle para que no se le escape no procure alguna sensación ni nada que tome el lugar del Espíritu Santo cuando el nuevo nacimiento haya venido usted es cambiado usted no tiene que hacer nada para probarlo su vida lo prueba amén usted han escuchado mi dicho que tengo el tiempo es el mejor que lo pruebe ese es mi lema no importa lo que una persona diga lo que haga el tiempo probará si es o no es amén gloria a Dios amén usted no tiene que hacer nada para probarlo su vida lo prueba a medida que usted camina su amor su paz su longanimidad su bondad su mansedumbre su paciencia eso es lo que usted es y todo el mundo ve el reflejo de Jesucristo en usted puede ser que usted no manufacture nada deje que Dios amén amén estamos contentos amén este es el libro de los hebreos ¿le dieron a usted el libro de los hebreos? estoy leyendo la página 172 para que lo anote amén Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo de hoy por los siglos me gustó este verso mi hermano no procure alguna sensación ni nada que tome el lugar que tome el lugar del Espíritu Santo cuando el nuevo nacimiento haya venido usted es cambiado porque su naturaleza vieja y entra Dios ahí adentro amén su naturaleza de pecado sale y entra Dios su casa estaba limpia adornada pero ahora entró él y la cosa cambió amén debemos ser muy agradecidos por lo que Dios está haciendo cuando el nuevo nacimiento haya venido usted es cambiado usted no tiene que hacer nada para probarlo su vida lo prueba amén a medida que usted camina su amor amén porque el primer fruto del nacimiento es amor y ya no es el amor humano ya no es el amor que un día ama y otro día odia ya este amor ama ama al que lo odia este amor que Dios derrama amor este amor ama al que lo odia ama al que habla mal y usted lo puede mirarlo sabiendo que ha hablado mal y no siente odio siente amor amén amén pero el otro amor mi hermano cuando usted lo mira siente rabia es porque el otro amor es un amor cuando me cuando me tratas bien cuando te has portado bien conmigo uuuh el mejor amigo el mejor hermano pero cuando me has tratado mal es el peor entra a la otra etapa por eso que cuando el esposo pelea con su esposa llegan a decirle te odio mejor me voy con la otra ¿ves? y la esposa es igual por hermano pasa acá el cepica mi hermano y nos dan de cuenta el amor que está en ellos que no es el amor de Dios el amor del mundo y Dios tiene que derramar el amor divino porque dijo su siervo allá nada entra sin amor divino entonces necesitamos amor divino y el amor divino comienza con el nuevo nacimiento ay que se pone fe esta cosa o se pone hermosa esta cosa amor divino comienza aquí mi hermano Dios cambiando su naturaleza Dios entrando adentro ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios nos saque todo lo que está malo Dios nos saque todo lo malo que esta lengua no hace hablar a eso no hace hablar mal de nuestra esposa no hace hablar mal de los presidentes no hace hablar mal de los diputados y estamos más preocupados y no nos preocupamos que esa naturaleza está en mí que Dios cambie nuestra naturaleza que Dios mate nuestra naturaleza o si el domingo o si el domingo van a votar o si el domingo van a votar háganlo a conciencia amén lo que Dios les mueva háganlo pero que ustedes voten vayan cumplan con la ley y que nada les perturbe amén que Dios nos ayude amén déjese tonteras lo que Dios va a mover va a ser bueno amén amén ah por eso que este presidente de Israel estaba contento mi hermano quizás por tres mil años decían nunca nos han reconocido que nuestra capital es Jerusalén pero hoy día nuestra capital es Jerusalén amén y aunque se hayan puesto los palestinos los árabes y todos están en contra y nosotros vemos que su capital es Jerusalén amén nuestra capital ¿quién es? Jesucristo amén si él es nuestro presidente amén no quiere tenerlo como presidente amén dice si algo pidiera en mi nombre yo lo haré mi hermano va usted donde un senador le dice señor senador mire veo esta deficiencia si se la voy a cumplir quizás pero no la pueda cumplir pero usted va donde el señor presidente llamado Jesucristo le dice tengo esta necesidad para mi hermano y él se la da mi hermano si algo pidiera en mi nombre yo lo haré amén 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 ¿cuándo están contentos mi hermano? amén si algo no lo tenemos es porque no lo pedimos y si lo pedimos tenemos que estar confiando si el señor no me lo ha dado todavía tiene que haber un propósito amén y Dios sabe que te da los 10 millones de pesos tú te vas a ir al mundo no te da la plata prefiere tenerte aquí así esclavizado hasta que aprenda la lección Dios a nadie quiere tenerlo esclavizado no esclavizamos nosotros mismos amén oh Dios nos ayuda a nosotros amén nosotros mismos nos esclavizamos amén nosotros mismos nos metemos en problemas porque no sabemos gobernar amén a veces pensamos que sabemos gobernar y nosotros somos inútiles pero deje que Dios gobierne amén deje que Dios sea el esposo en la casa amén deje que Dios sea su patrón amén deje que Dios sea su sanador amén deje que Dios lo vista mi hermano no me dijeron mucho amén yo les conversaba el domingo o el viernes pasado yo cuando había tenido siete trajes me han regalado siete trajes los hermanos más tengo una chaqueta esta chaqueta andaba agotada en la basura la llena agotada para la basura y el hermano Rodríguez la tomó me la trajo la manguita y mire que buena tengo otra ropa ahí en el closet cuando y he tenido dos closet uno aquí en la casa es Dios nomás Dios me viste mi hermano le hago la pregunta Dios lo viste a usted Dios es un Dios que nunca no te dejaré Dios siempre nos va a darnos oh mi hermano ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia nos alegramos ¿no es cierto? los jubilados cuando vamos a pagarnos y nos han dado un bonito de quizás de treinta a uno le tocaba veinte a otro le tocaba quince y a otro le tocaba cuarenta quizás ah nos alegramos y cuanto más nos alegramos cuando le pedimos a Dios que nos teníamos esperanza y Dios nos dio por eso que deje que Dios sea su presidente deje que Dios sea su ama de casa deje que Dios sea el primero en todo ponga a Dios siempre por delante nunca se ponga a usted póngalo a él por delante y todo saldrá bien mi hermano su negocio señor aquí estoy tú estás por delante esto señor aquí tú por delante tú el primero el hermano tiene que aprender mi hermano a darle toda la honra toda la gloria al señor jesucristo y este día un hermano aquí llegó llorando mi hermano un hermano con las tarjetitas mi hermano de Ripley de Falabella y de otras cosas más mi hermano y se trasó tres meses lo tenían invadido con llamados más de 100 llamados diarios mi hermano y estaba ya nervioso mi hermano ¿por qué? ¿por qué te metiste en una cuenta y en otra cuenta y en otra cuenta y en otra cuenta es que no tenía hermano pero también sabía que no la iba a poder pagar si el va la tienda Falabella dice señor ha sido aprobado con un préstamo sega solamente el carnet y se lleva 9 millones 999 mil papapam señor su tarjeta Ripley ha sido aprobado con 3 millones 600 traiga el carnet y se lo lleva inmediatamente si tiene carnet de la polar el señor ha sido aprobado con la carnet papapam oiga oiga el hombre dice oiga que me quieren si te quieren llevar al infierno el diablo te quiere claro como no te va a querer por mi hermano lo que quiere es llevarte al infierno por eso es que nosotros debemos ser agradecidos amén ahora yo no le digo que no tenga tarjeta pero aprenda a comprar con tarjeta usted va a pagar el contado señor no este es el precio no hay descuento pero si usted tuviera tarjeta tiene tanto descuento tiene 30 mil pesos por este artículo que va a comprar pero esa persona no se da cuenta que con la tarjeta la saca y después dice bueno pido y me va a dar el tiro y ahí es donde tiene que tener el control amén amén que en un momento terminado no tiene nada y le mandan a ofrecer plata y como la va a pagar y ahí vienen los embargos y las tiendas no quieren que le compre usted al contado quiere que le compre con tarjeta ya señor deme tarjeta le pago al contado tanto y una letra al tío se la pago y tiene menos problema y tengo tanto descuento y tengo los puntos y a ese señor comprar un regalo de alguien señor tiene tantos puntos adénmelo listo y me salieron regalos gratis amén pero si el diablo si se meten usted lo atrapan y ahí donde muchos son atrapados no puede decir que Dios te atrapó es el diablo que te atrapó te bloqueó la mente porque te falta algo que el Espíritu Santo tome tu control amén amén oh Dios no ayude amén Dios no dé gracia yo saqué un tiempo una red bank y me llegó por el BCI su tarjeta no me acuerdo cuáles son los nombres son dos nombres dos tarjetas tiene un depósito de cada tarjeta de dos millones y medio usted puede hacer lo que quiere y hasta el día de las tengo no necesita guardar la verdad amén va al banco del estado el señor ha sido usted tenga pero el señor le van a ofrecer tarjeta por el mundo pero señor jorge flores el banco del estado le ofrece tanto tanto y tanta y yo me río el diablo siempre quiere tentarte y cuando la persona no tiene nada ahí está el problema pero no piensa cómo va a pagar y yo estoy cansado de predicarlo y a veces no nos damos ni cuenta como algunos de los nuestros mismos están enrollados en el asunto el diablo lo ha envuelto ojalá que aquí esta tarde no haya ninguno y si hay alguno que ojalá salga de ahí mi hermano amén porque estando ahí mi hermano atrapado no puede decir ni amén por más que se le quiera sacar amén no puede porque el oso lo está condenando así que Dios le bendiga ¿quiere ser perfecto? Dios es perfecto amén nunca pida algo que usted no pueda pagar amén es mejor si la esposa lo está apretando es mejor decirle mira yo gano tanto no me alcanza así que vamos a orar a pedir que Dios o me suene el sueldo o me cambio de otro trabajo mejor pero vamos a orar yo te lo podía comprar pero vamos a quedar con deuda amén y aunque llore y patalee la hija o el hijo amén pero tiene que ser seguro ah no que yo quiero esa marca y esa marca y que marca mi hermano la marca está pagando usted mucho más así que Dios le ayude Dios le dé gracia lo que Dios quiere que usted sea perfecto amén nos ponemos de pie entonces te amamos te bendecimos y aunque venimos hablando tanto tiempo padre de repente aparece alguien enredado maltratado aburrido señor de la vida por las llamadas telefónicas por las deudas por los apremios eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero a veces el enemigo nos enreda nos mete en problemas y no podemos culparte a ti señor porque sabemos que nuestro enemigo anda rondándonos anda buscándonos para atraparnos para sacarnos fuera pero tu palabra ha venido para hacernos perfectos tu palabra viene para advertirnos señor y ayudarnos estamos en el día más glorioso más maravilloso ojalá llega a dar pena llega a dar vergüenza señor como todas las tiendas padre ya no ven el currículum de la persona no ven cuánto gana la persona sino que lo que ellos están viendo es tenerlo atrapado padre señor te damos las gracias y permite que cada creyente que esta tarde esté libre esté libre de toda atadura señor esté libre de todo problema señor esté libre de toda dificultad padre padre ayúdale señor que el consumismo que el tiempo en el cual estamos viviendo no sea la prioridad número uno sea dejada de lado padre y que te amemos a ti señor ven te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre oh padre danos discernimiento padre para discernir el diablo cuando nos quita sacaste la iniquidad de nosotros sacaste la muerte de nosotros sacaste el juicio de nosotros y hoy día te voy a decir gracias padre gracias te damos señor te amamos te bendecimos y prepáranos para este domingo padre señor que tu gracia sea bajando que tu santidad y tu palabra traiga paz a este país señor que no traiga discrepancia no traiga discordia no traiga consecuencia sino que tu palabra sea tomando el lugar el lugar te rogamos también por israel padre por todos estos conflictos que están teniendo en esta hora estos levantamientos señor seas tu obrando en gracia seas tu obrando en misericordia te amamos señor te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y esta tarde padre al salir por estas puertas tu te vayas con nosotros señor tu gracia tu amor sea acompañándonos sea bendiciendo a nuestros hermanos de esmeralda padre a nuestros hermanos de la concordia de la concordia De victoria, seas tú guiándonos a cada uno de ellos, a los hermanos que testificamos y hablamos de tu palabra, a la familia del hermano Yancabit, oramos para que tu gracia sea con cada uno de ellos, tu Espíritu Santo sea bajándole, recordándole cosas a nuestros hermanos del lago Villarrica, de Coñaripe, Padre, seas tú obrando, Padre, eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, Señor, oramos también por nuestros hermanos de Paipote, Señor, oramos por nuestra hermana Fresia, tu Espíritu Santo sea guiándole, guardándole, oramos por nuestros hermanos ahí en el Salvador, sé tu gracia con ellos, Señor, tu Espíritu Santo obrando en gracia y en misericordia, y cualquier hermano que estuviera sintonizándonos, Padre, oramos en fe, Padre, oramos para que tu gracia, para que tu Espíritu Santo sea con ellos, y seas tú ayudándole, guiándole, que hay un Dios que nos hizo perfectos, y Él quiere que seamos perfectos, Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Salúdenselo, hermano, y cantamos, mi hermano. Amén. 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 de piedra del traído y alma del destino, misericordia, mi vida cambió. misericordia, mi vida cambió. misericordia, mi vida cambió. de piedra del traído, mi alma del destino, misericordia, mi vida cambió. 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 misericordia, mi vida Pur before quit. misericordia, mi vidaownik изменó. misericordia, mi vida economía. ¡Gracias!